muy buenas tardes amigos de córdoba foto news nos encontramos en esta tarde en tlacotalpan veracruz en el marco de las fiestas tradicionales de la virgen de la candelaria tenemos con nosotros a nuestro amigo rubén gonzález lugo de organización organización rubén platícanos sobre su exposición aquí esta tarde en tlacotalpan buenas tardes a todos y antes que nada y gracias por la entrevista y aquí estamos dándole un poquito de promoción a lo que es la cotalpan veracruz ahora que tanto se necesita porque parece ser que veracruz se ha convertido en el arroz negrito del país ahora necesitamos un poco más de apoyo dándole difusión a todo lo que es el arte y la cultura básicamente específicamente nosotros en la cuestión de audiovisual cine audiovisual y música por supuesto tenemos aquí los vídeos si estás escribiendo platicanos por ejemplo lo que tienes ahorita de muestra que por favor tenemos una muestra de películas dedicadas aquí a la cotalpan son escarochos y específicamente la película de lo que es la lo que es la cotalpan tenemos lo de redes una película que pudimos recuperar básicamente la que ya está perdida durante mucho tiempo está perdida después de la de la de la catástrofe en la cineteca nacional se pues ha podido por ahí recuperar esta fue grabada en 1934 en tlacotalpan y alvarado es una parte también que hay que hay que exhibir premiada internacionalmente eso no puede en su momento hoy en día tenemos también las otras películas de otras pues también documentales no en el caso de específicamente también tuvimos el premio de pantalla de cristal este año por difusión cultural en lo que fue esta ya que pusimos la cotalpan mágico e inolvidable que acaba de ganar también el premio dándole difusión nosotros estamos aquí también así como la música platicanos de la cotalpan sabemos que es patrimonio cultural de la humanidad y es una de la cultura de méxico platicanos por ejemplo de su gente de sus talleres bueno tlacotalpan lo mejor que tiene que es muy bonito la infraestructura las casas pero lo mejor que tiene es la gente la gente la gente hace todo hace la fiesta hace la cultura es artesanos aquí los talleres artesanales de fabrica bueno mire aquí hay una muestra que podemos darle bueno ahorita que sepan en para allá de lo que es tenemos muestras también por ejemplo de las arpas que hacen aquí son réplicas de las arpas grandes así como las las caranitas llaveros todo en madera además también de los tejidos que es algo que se está perdiendo muy importante del tejido que se hace aquí en tlacotalpan es muy tradicional con lo que se hacen los trajes de rochas y los bordados tradicionalmente de la carpetería también en tlacotalpan como se sienten los tlacotalpeños a hacer la cuna de nacimiento de el tlaco de oro agustín lara pues aquí en tlacotalpan se tiene se ha tenido mucha controversia en que se fue de hizo federal o fue aquí pero básicamente él decía que era de aquí no de agustín lara y pues bueno y la gente nos sentimos muy orgullosos de ellos no que ellos él haya pasado sus días sus mejores días aquí que hay interés compuesto ha interpretado tantas tantas canciones para tlacotalpan cuál es su opinión con respecto a la suspensión de las embalsadas de toros en tlacotalpan en esta ocasión después de una tradición de más de 100 años aquí en tlacotalpan de hecho son 200 más de 200 años de hecho el pueblo prácticamente todo no conozco a nadie quien diga que quiere que se suspenda los todos todos la gente si quiere respetar al animal no quiere ser que los animales sean maltratados pero tampoco quieren perder sus tradiciones y lo que es lo que se había llevado a cabo ya en los últimos años era algo muy bueno se daba tanto se cuidaba al animal para que no fuera maltratado no fuera golpeado no fuera pues ahora sí que mal tratado y ahora y además pues se soltaba las calles entonces todo el mundo se divertía el animal puede tocar a todos pero nadie puede tocar al animal no eso creo que es lo más importante a esto y todo el mundo feliz y el animal finalmente cumple su función sin ser maltratado muy bien algún otro mensaje quieras dirigir a nuestros amigos de córdoba fotonews de córdoba para córdoba y para todo el resto de veracruz y del país es posible vengan aquí a tlacotalpan en sus días normales es una lindura fotográficamente pueden tomar fotografías para donde quiera que volteen tomas fotografías les va a salir bien es un pueblo muy muy tranquilo de con mucha tradición sus dulces su pan su cultura es increíble y recordar que alguna vez en un momento de la historia tlacotalpan fue la capital de todo veracruz no repite tu nombre por favor yo soy rubén gonzález lugo cineasta gracias muy amable gracias muy bien amigos aquí a la historia de tlacotalpan no olviden visitar tlacotalpan no sólo la fiesta de la candelaria es de toros hay música pandango gastronomía artesanía y sobre todo la calidad del trato de la gente muy buenas tardes